¡Uh! ¿Quieren como la flor? Sí, ahorita nos vamos a tocar, ¿ok? Quiero mandar un saludo a todos ustedes que están aquí, que nosotros visitándonos Y pues una dedicación muy especial, muy cordial a todos ustedes del EFE ¡Puerte aplauso para todos ustedes! Porque nosotros no podemos estar dando ruido con ustedes, ¿no? ¡Otra vez de esto para ustedes! ¡Yeah! ¡Otra vez de esto! ¡Besito! ¡Otra vez de esto! ¡Echale! ¡Manos arriba a todo el mundo! ¡Y todos diciendo! ¡Ey! 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 ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Echale! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Vávala, chica! ¡Vávala, gozala! ¡Vávala!